¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nada, nada, nada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué le pausas? ¡Me cansé! ¡Esperate! ¡Pero está a punto de clavarme! ¡Pero qué te pasa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Su majestad está de regreso! Aparta NBA 2K16 para Playstation 4 o Xbox One en tiendas gamers y te llevarás de regalo una botella deportiva ¡Cumple tu sueño de ser una estrella del deporte rápido! ¡Muchas gracias! Mmm... Jadi la moca se Beata a trocar después! ¿Şú cosas mal con la otra?